Desde el Instituto Iceberg, especialistas en trauma queremos proporcionarte información valiosa y oportuna para ayudarte a comprender tu salud mental y promover tu bienestar integral. Y por eso, hoy queremos hablarte de las emociones. La palabra emoción, desde el plano semántico, significa movimiento hacia. Las emociones nos ayudan a aprender cosas nuevas, entender otras e impulsarnos a la acción. Son vitales para el ser humano, ya que nos permiten vivir adaptados y plenamente. ¿Y cómo funcionan las emociones? Bueno, pues el cerebro humano está siempre escaneando el ambiente en busca de peligros o de recompensas. Y cuando detecta uno de ellos, la parte límbica de nuestro cerebro reaccionará segregando mensajeros químicos y eléctricos para inundar a todo el sistema con un sentimiento de conexión o alerta, según corresponda. Por lo tanto, las emociones son el resultado de dichos mensajeros viajando por todo nuestro cuerpo. Existen seis emociones primarias o universales, y éstas se dividen en emociones placenteras y displacenteras. En las placenteras tenemos la alegría y la sorpresa. Y en las displacenteras encontramos el miedo, la tristeza, el asco y la ira. Cada emoción tiene una función adaptativa. Por ejemplo, el miedo es un legado evolutivo que tiene un valor de supervivencia obvio. El miedo es un protector. Tiene la función de mostrarnos cuando nuestros recursos son menores que los que la situación nos exige. El miedo nos prepara para la huida, la evitación, el afrontamiento o la protección ante un peligro. Además, facilita el aprendizaje de nuevas respuestas que apartan a la persona de los peligros. La tristeza nos ayuda a elaborar las pérdidas que ocurrirán durante nuestra vida. Ella actúa en situaciones donde nos encontramos impotentes, bajando el nivel de actividad, con el objetivo de economizar recursos y evitar que hagamos esfuerzos innecesarios. Además, la tristeza motiva a la búsqueda de apoyo social, que nos facilite el escape de aquella situación que nos deprime. Increíblemente, el asco también es un protector. Su función adaptativa es rechazar todos aquellos estímulos que pueden provocar una intoxicación. Las náuseas y el malestar contribuyen a evitar cualquier ingestión dañina para el cuerpo. Además, con el tiempo, esta emoción se ha tomado también un carácter social, rechazando aquellos estímulos sociales que son tóxicos para nosotros. La ira tiene una función evolutiva clara. Nos dota de los recursos necesarios para hacer frente a una situación frustrante. Cuando tenemos que hacer frente a un peligro o superar un reto, ese gasto de recursos para aumentar la activación nos ayuda a lograr el éxito. La alegría es, de todas las emociones básicas, quizás la más positiva. Está asociada de manera directa con el placer y la felicidad. La alegría es uno de los sistemas que tiene el cuerpo para incentivar la acción. Además, sirve de recompensa para aquellas conductas beneficiosas para uno mismo. Cuando realizamos una acción que satisface una meta es cuando se dispara la alegría. Y gracias a ello, esa conducta se repetirá para volver a vivir esa sensación de placer. La alegría es quizás el reforzador más natural con el que contamos. Además, en la química cerebral nos encontramos con una mayor liberación de endorfinas y dopamina, hormonas asociadas al bienestar físico y emocional. Desafortunadamente, todos pasamos por momentos en los que parece que las emociones nos traicionan. Momentos en los que llevados por la emoción, hacemos y decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos y terminamos diciendo, ¿por qué hice eso? ¿qué estaba pensando? Bueno, pues en realidad a veces no estamos pensando, sino que el sistema límbico de nuestro cerebro está reaccionando con las emociones a peligros reales o imaginarios. Te explico. En la parte límbica del cerebro tenemos una pequeña estructura en forma de almendra llamada amígdala. Esta nos ayuda a reconocer y responder a los peligros físicos, mentales, emocionales e incluso a los peligros que afectan nuestro ego. La amígdala recibe información o detonantes del exterior a través de los sentidos y rápidamente escanea las memorias para detectar si la información representa algún peligro. Si la amígdala después de escanear y conectar con las memorias determina que sí estamos en peligro, ésta actuará como una alarma y rápidamente inicia la respuesta de pelea, huida o congelamiento mucho antes de que la parte pensante de nuestro cerebro tenga tiempo de analizar el estresor y de tomar una decisión racional. Cuando la amígdala envía esa señal de alerta, provoca que las glándulas suprarrenales liberen adrenalina, cortisol y noradrenalina en todo nuestro sistema nervioso, lo cual acelerará el ritmo cardíaco y la respiración. También aumenta la presión sanguínea y envía la mayor parte de la sangre a los músculos, dejando sin irrigación otras partes del cuerpo, incluida la parte frontal de nuestro cerebro. Esa falta de irrigación sanguínea implica que perdemos acceso a nuestra parte analítica, donde se encuentra la lógica, el razonamiento, la resolución de problemas, la escucha y la empatía. A esto se le conoce como el secuestro de la amígdala, porque el cerebro emocional toma control y neutraliza la parte pensante o analítica de nuestro cerebro. Esto en realidad es algo bueno cuando se trata de protegernos de un verdadero peligro. Por eso, esta vía corta que describimos es en realidad un mecanismo de protección y de seguridad. Sin embargo, este secuestro de la amígdala puede ser peligroso cuando nos sentimos amenazados por cosas pequeñas que no representan un peligro de vida o muerte, como cuando alguien nos levanta la voz, cuando tenemos un examen, cuando nos sentimos juzgados o culpados por alguien o cuando tenemos que hablar en público. Porque si en estas situaciones nuestra parte analítica queda secuestrada por las emociones, entonces podríamos perder la habilidad de pensar efectivamente y estaríamos más expuestos a tomar decisiones que nos afecten a nosotros mismos y a los demás. Ahora bien, este secuestro amígdalar está muy relacionado con vivencias del pasado, con aquellas experiencias traumáticas que contienen una fuerte carga emocional que aún no ha sido resuelta. Por esta razón, es fundamental que entendamos la importancia de nuestras emociones y el trasfondo de cada una de ellas. Es importante que seamos conscientes de la necesidad que nos quieren comunicar para que podamos gestionarlas de una forma adaptativa y beneficiosa para nosotros. En resumen, las emociones son parte de nuestra vida diaria y nos ayudan a entender lo que está sucediendo dentro de nosotros. Reconocer y expresar nuestras emociones de manera saludable nos ayuda a mantener nuestro bienestar mental y fortalecer nuestras relaciones con los demás. Reconocer y expresar nuestras emociones de manera saludable nos ayudan a entender lo que está sucediendo dentro de nosotros.